Tu eres como la palomba, su mujer que era casa de Veracrua Después de vivir en la goza oscura, eso es el vuelo y te va Después de vivir en la goza oscura, eso es el vuelo y te va ¿Qué le parece amigos? ¡Sí! ¡A gozar a bañar! ¡Eso! ¡Así por las rutas de nuestro lindo Perú ¿Qué le parece amigos? ¡A gozar a bañar! 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 ¡A gozar! ¡A gozar a bañar! ¡A gozar a bañar! ¡A gozar a bañar! ¡A gozar a bañar! ¡A la 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 Nunca me digas adiós, un joel, esa palabra tan triste Antes de decirme adiós, un joel, arrancame el corazón Antes de decirme adiós, un joel, arrancame el corazón Buenas historias, un joel, así por el sur Gracias por su rudo, gracias a todos Qué bonito Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú no más tienes la culpa, corazón De haberlo querido tanto, corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú no más tienes la culpa, corazón De haberlo querido tanto, corazón Buenas ilumina ¿Qué tal, caminos? ¡Eso! ¡Ay, ñiño! ¡Qué bonito! ¡Ay, ñiño!